Me compré unas pastas integral, marca italiana, Lentecicazione, no sé, acá están en varios idiomas, no, este no, este es un solo idioma italiano, las propiedades que tiene, acá es, están varios idiomas. Ahora, el precio, 6 dólares, pero estaba del 50% de descuento, capaz que nadie lo compra, me animo a comprarlo. Es un tipo así. Pastas italianas. No. No.